ah pero miren lo que se viene acá se viene el 666 y el 666 es el del diablo es decir aves te invoca papá a este invoque 666 666 ahí va 600 y qué hago parcerito batalla por respeto porque ya este sí no fue como el que sacamos dos ss que valen un resto yo saqué el mío aquí mira aquí lo saqué hay 666 invocado en hades y por favor amos odiseus que sacó 66 ahí lo tienes con fe con fe con fe fue puta que rico luego de 500 gemas acaba de salir y tenemos para fragmentarlo porque puede subir la amistad 666 ahí lo tiene papá el número del diablo aquí lo tienes el culto satánico aquí vamos a tirar solamente 3 perfecto mira qué bien qué bien qué lindo tome la foto tome la foto otro está ya compartir y no nos dio ni un puto cosa mira reclamar no me vas a matar con ese regalo compartir ahí está 666 ahí lo tienes ahí lo tienes galván ahí lo tienes compartir toma de la fotico excelente y nos toca tirar tres gemitas 3 una porque verdad no puedo hacerle más gemas una perfecto nos va muerta para oneiros no frustraste aún de falta la cuenta de marichos la cuenta de marichos que cuenta más la cuenta más hermosa que hay digámosla así más linda que hay a de la estrellita aquí on airos y téngalo 2